En una de las más recientes emisiones del programa de Adela Micha, la saga, estuvo como invitado nada más y nada menos que Manuel Landetta, quien platicó un poco sobre su más reciente proyecto, Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, la impresionante trayectoria de Manuel Landetta fue reconocida por el público del programa. Sin embargo, muchos no se resistieron a preguntarle al actor por su hijo, el famoso Imanol Landetta, quien desde que era un niño atrapó el corazón de millones de mexicanos a través de las telenovelas infantiles pero que de un día a otro desapareció de la pantalla chica. Manuel Landetta reveló que su hijo dejó las telenovelas y tomó cursos de aviación para convertirse en capitán de avionetas y después, estudió administración de empresas, por lo que creó una operadora de estacionamiento junto con Jordi, el otro hijo del actor. Según el mismo actor, la decisión de Imanol Landetta de retirarse de la pantalla chica fue porque buscaba estabilidad económica, algo que el medio artístico no ofrece, por la volatilidad de los proyectos. extrañaba aquellos encuentros con la gente cada vez que hacía shows. La gente se le entregaba, amaban a Imanol. Es más, a la fecha hay gente que se le acerca y le pide autógrafos, a pesar de que ya está pelón. Asimismo, Manuel dijo que Imanol ya no regresará a la televisión, pues está muy enfocado en el negocio y su familia, además de que hace seis meses se convirtió en padre de una niña. ¿Qué opinas de Imanol Landetta en la actualidad? Con información de la saga Yadela Emicha anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.